El único parque recreativo en el fraccionamiento, El Arroyo, se encuentra en estado deficiente, esto según comentarios de los vecinos del sector. Dentro de los problemas con los que cuenta este espacio son la falta de alumbrado público, graffiti, falta de seguridad y además una fuga de drenaje colocada justo enseguida del parque. El lugar se encuentra entre las calles Arroyo, El Salto y Estanque, donde los únicos dos postes de luz ya se encuentran dañados y en ocasiones no encienden. Por su parte, Yadira Miranda Rodríguez, ama de casa y vecina del sector, afirma que ella junto con sus hijos diariamente limpian el parque, sin embargo, lo que más le preocupa es la inseguridad debido a la falta de alumbrado público. Con el alumbrado público sí, hasta ahorita pues está bien, lo que sí se necesita es una lámpara, una lámpara ya que para acá, para el lado de los columpios, pues no, está un poco muy oscuro y en la noche pues es cuando hay las niñas. Actualmente se tiene una fuga de drenaje, por lo que Yadira expresó que eso representa un foco de infección para los menores que acuden a este lugar. Y para colmo, andale, mira la fuga de drenaje que tenía más de 20 días aquí, entonces pues no, no se puede hacer nada, pues porque me refiero a que puedes andar afuera y cosas así, pues no, no, no se puede mucho por la peste. Para Unirradionoticias.com, Elvidia Ayala.